OT 2017 ha llegado a su fin, los concursantes cierran una etapa en un concierto de lo más emocionante. La emoción fue el elemento principal del concierto de Almería, donde muchos de los concursantes no pudieron contener las lágrimas, emoción y muchos sentimientos. OT 2017 ha llegado a su fin de forma definitiva con el último concierto de la gira y a los fans más fervientes se les ha escapado más de una lagrimita con el espectáculo que dieron sobre el escenario. Ya desde hace algunos días, los concursantes que probaron suerte un día en un casting y que ahora tienen la oportunidad de triunfar, han estado despidiéndose de esta etapa maravillosa para ellos. Todos sabían que en Almería se iba a cerrar una etapa muy bonita en la que han conocido a personas a las que ya consideran de su familia y, por eso, hubo momentos de mucha emoción sobre el escenario. Como no podía ser de otra manera, el ya mítico No puedo vivir sin ti de Aitana y Cepeda fue uno de los más especiales, con anécdota incluida, puesto que la joven entró tarde en la canción. Aitana y Amaya volvieron a poner los pelos de punta a todo el público de Almería con con las ganas terminando con esa frase que tanto significaba esa noche, que te voy a echar de menos. Y tampoco fue para menos las palabras que Alfred le dedicó a Amaya en esta noche tan emotiva en las que le demostró lo mucho que la quería. Miedo fue otro de los momentos de llanto, y Amaya no pudo contener las lágrimas al terminar esa canción tan sentida. Momentos y más momentos. Si hay que mencionar canciones y situaciones, habría que hacerlo con todas, porque cada una de ellas ha tenido algo que pasará al recuerdo, la intensidad de Raul y Agahan y en manos vacías, el te quiero de Ana Guerra a Amaya en todas las flores y el señoras y señores si esto es el final ha sido un placer de Ricky han hecho de la gira de OT 2017 una auténtica delicia para todos aquellos a los que esta edición les ha marcado como lo hizo OT 1 a otra generación. Pero puestos a destacar, ¿por qué no hacerlo con otra pieza imprescindible en la familia de OT 2017 como lo ha sido Roberto Leal? El presentador se subió al escenario del último concierto para cantar su propia versión de Shape of You acompañado por Roy a la guitarra y con Amaya al lado. Volvió a hacer gala de su espontaneidad y su cariño por los chicos y chicas que también le han ayudado a convertirse en uno de los presentadores más queridos de la televisión. Se cierra una etapa pero tranquilos y tranquilas, aún queda el documental para volver a escuchar Camina, da un paso al frente y respira.